Hola mis queridos pildorianos, hoy día número 5 de la novena de Aguinaldos vamos a reflexionar sobre lo que es el diálogo y cuando hablamos de diálogo nos damos cuenta que el diálogo es una herramienta de comunicación, pero cuando ya pensamos en ese sentido ya nos damos cuenta que la comunicación puede ser de dos formas, o la comunicación con Dios o la comunicación con las personas que nos rodean, hablemos un poco sobre esa comunicación con las personas que nos rodean, a ver cómo deberíamos nosotros desarrollar un diálogo, un diálogo primero tiene mínimo dos personas, y cuando se habla los dos no pueden hablar a la vez, tiene que ser uno que escucha atentamente al otro, por eso nos dan desde pequeños, nos enseñan cómo conversar, cómo desarrollar un diálogo y se nos ha olvidado, hay que escuchar atentamente lo que el otro está diciendo, tratando de comprender su realidad, sus ideas y respetándolo como persona, porque son personas con la misma dignidad que yo. Una vez que ya yo he escuchado, debo tener la capacidad de pensar inteligentemente lo que voy a decir, tratar de que el otro me entienda sin ofender, sin insultar, sin hacer conjeturas del otro, y una vez que eso se logra, se logrará una comunicación fluida entre dos o más personas, independientemente que piensen diferente. Esto es difícil de lograr. Hoy día tendemos a tener la mala costumbre, primero de usar el celular cuando nos están hablando, ya por ahí estamos mostrando desinterés por lo que esa persona nos está diciendo, y más interés hacia lo que el otro del otro lado de la línea me está diciendo. Empezando por ahí, ya esa es una mala educación, y es una muestra de desinterés por lo que el otro me quiere decir. En segundo lugar, muchas de las personas cuando dialogan tienen la manía de juzgar o de hacer conjeturas del otro. En el momento que esto pasa, se acaba la comunicación, se acaba la conversación, y ya se llega a extremos como de insultos y hasta a veces de violencia. Así que el diálogo es muy importante lograrlo para que su objetivo, que es lograr la convivencia entre los ciudadanos, entre los seres humanos, y en toda, digamos, en toda la tierra se logre una buena convivencia, es necesario un buen diálogo. Pensemos cómo está mi comunicación con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis padres. ¿Realmente me sé comunicar o tiendo a ser juez de todos? Cuidado con eso, porque eso lo que hace es generar conflictos y hostilidad entre las personas. Y nunca vamos a lograr un entendimiento si vamos a insultar y ofender. Por otro lado, no debemos olvidar que si mi comunicación con mis seres que me rodean es mala, ¿cómo será mi comunicación con Dios? Porque nuestro Dios es una persona, no es una idea, no es una energía. Dios es persona. Y se ha estado comunicando con el hombre desde el principio de los tiempos. Y el culmen de la comunicación se ha logrado a través de la persona de Jesús, con la cual nosotros podemos comunicarnos y llegar al Padre. Esta comunicación se puede lograr a través de la palabra de Dios y a través de la oración. ¿Qué tal está tu comunicación con Dios? Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día número 5 de la novena en familia. Gracias por ver el video.